Este paso que dimos con las prácticas laborales en organizaciones, en empresas, organizaciones sociales, en el Estado, es un avance enorme. Hemos estudiado mucho la evidencia en el resto del mundo, hay muchos países que tienen este sistema que funciona muy bien, donde todo lo que se puede hacer para hacer más suave el tránsito entre el sistema educativo y el trabajo, es un avance grande. Por eso es que hace 10 días más o menos, anunciamos este nuevo avance donde ya lo teníamos desarrollado en el sistema de las escuelas técnicas. También la experiencia de las escuelas técnicas es muy buena, por eso es que lo estamos llevando a todas las secundarias. Son 120 horas de clase. Hoy, como venimos haciendo los últimos 10 días, estamos firmando convenios con organizaciones del sector privado que nos van a acompañar en el proyecto de prácticas educativas. Hoy estuvimos con Pampa Energía, está Pablo Díaz, está Marcelo Midling, estuvimos con Accenture, que está Sergio Kaufman, con Isabel, que representa al grupo estambulian también, y así con otras más de 200 organizaciones que ya se sumaron a este proyecto. Las prácticas educativas en las escuelas técnicas tienen una ley que las regulan. Lo crítico de esa ley, que ahora aparece distinto en la propuesta del gobierno de la ciudad, es que esas prácticas educativas no son obligatorias, lo dice taxativamente, no obligatorias. Aquí hay un cambio de lógica que hace que las y los estudiantes deban cumplir obligatoriamente esas prácticas. La ciudad debe consultar a las y los estudiantes, lo dice la constitución de la ciudad, en términos de las reformas de las políticas educativas. No vamos a admitir que se ponga en riesgo la estructura pedagógica de la enseñanza en el quinto año de la escuela secundaria, fundamentalmente es eso. Las prácticas educativas, si tienen un sentido pedagógico escolar, es una forma más de que las y los estudiantes se vinculen a un mundo que lo tienen al alcance de la mano. No solo las prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo, sino al mundo del estudio superior. De ninguna manera vamos a admitir que esto sea mano de obra gratuita, que esto sea flexibilización laboral para las y los trabajadores que están vinculados a esas empresas. Así que en ese sentido, el más fuerte rechazo en tanto y en cuanto no se respete el criterio pedagógico e institucional de estas prácticas educativas.